A los inmigrantes han de decidir, tenemos que decidir en un momento u otro de nuestra vida si preferimos la tierra de nuestros padres o la tierra de nuestros hijos. Y la tierra que pisamos, que traspichamos, el que no quiere la tierra que pisa no se quiere ni él. Bueno, este es un pastel que he hecho, dos euros en trozos. No ser catalán, de nacimiento, pero sentirse catalán, y eso también vale. O sea, porque yo no reniego de eso, pero yo quiero que Cataluña, donde vivimos, donde trabajamos, estemos mejor. Que ya no es importante que uno sea de aquí, no tiene que haber nacido aquí para sentir ser catalán, ¿no? En mi caso es un tema de sentimiento. Mi abismo era republicano, que era de Granada, y supongo que por toda la sangre. No hemos nacido aquí, pero representamos a Cataluña en todos los aspectos. Eso es así de simple. Yo llevo 46 años aquí y lo mejor que me ha pasado es Cataluña. Que una señora ve a ella, oye, ¿sabes qué? Que nos van a echar de Cataluña. Y yo, ¿qué dice usted, mujer? No, 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 no crea, no se crea esas cosas. Voy a transmitir a la gente, gente que te pone, dile que no, será un país normal, pero será un país. Sí, sí, estaba así como amuinada la señora. Digo, no, hombre, no. Que yo sé que la gente de aquí, seamos catalanes, seamos castellanos, queremos, es que no es del trabajo, ni a nosotros, ni a nuestros hijos. El estate es un calage de zapatos, es una caja de zapatos, donde pocos meten dinero y muchos meten la mano. No puede ser, es inconcebible que Cataluña llegue, coja, llene la caja, y esto para Castilla-La Mancha, esto para León, esto para Cuenca, esto para Ceuta, esto para Melilla, y cuando... Bueno, ¿y yo qué? Tú callas, callas, callas y tiran. Y en sobras vacilan, hostios. Todo es más caro aquí, eso es lo que no puede ser, pues no somos todos iguales. Que vayas a urgencias, ¿vale? Que te atiendan dinamente, que no tengas que esperar con las que tienes que esperar. Eso no pasa ahora, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, yo nunca me había sacado una mutua, y ahora me voy a sacar una mutua porque estoy acojonado. Entre el PSOE, entre el PP, uno nos han quitado la ropa y los otros nos han dejado el nudo. Yo también me siento español, pero es que me estáis quitando la gana de ser español. ¿Eso es lo que te digo? La Cataluña es independiente, me la imagino mucho más guapa que ahora. Hay que crear un nuevo estado, o sea, hay que trabajar mucho, va a haber errores, y va a llevar muchos años. Pero yo creo que los frutos que los pueden ver nuestros hijos o nuestros nietos es fundamental. Porque tiene todos los elementos necesarios que tiene que tener un pueblo y una nación. Lo mejor que tiene es su gente. No sé si lo he visto, tengo un hijo de abuelo hace 20 meses. Por lo tanto, la imagen es el mío hijo jugando en su país. Yo creo que es que demanen molt poc. Ah, el Oriol m'agrada molt com a alcalde. El Oriol es una máquina, es un punt de referencia y yo creo que la seva senzillesa fa que es lo que el fa com él. Yo nunca había votado a Esquerra y realmente empecé a conocer un poquito a Esquerra por Oriol. Es una persona fantástica, súper transparente. Es impresionante esta gente, son muy buenos, muy buenos políticos. Es lo mismo a mí, es especial. Escribete a los artistas. Gracias por ver el video